¿Quién es? Soy yo Que vienes a contar Mis dramas Ahora si Por petición popular Estoy de nuevo en la que es mi casa En CIMAD Y bueno como sabéis La ultima vez que estuve En uno de mis canales De mis tropecientos canales Era compartido Se acabo el canal Y al poquito tiempo pues También se acabó la relación